¡Suscríbete! Ahora, a continuación, para dar el saque de las cubillas, y donar en paz a la alineación de la Pobla, con el número Juan Jales, con el 2, Héctor, con el 3, Panillo, con el 4, Montavut, con el 5, Kei, con el 6, Papón, con el 7, Tora, con el 6, Pachón, con el 9, Soja, con el 2, Siuro, con el 11, Adam. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Somos tarde! ¡Habla! ¡Pero taquen las manos! ¡No las vuelven a ver! ¡Gracias! 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 ¡Alón! ¡Alón! ¡Va! ¡Va! Gracias. 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aquí sí! ¡Alto! ¡Alto! ¡Punta! ¡Punta! ¡Alto! ¡Alto! ¡Alemania! ¡Fuera! 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 ¡Fu ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Cállate! 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 ¡Va! ¡Va a cubrir! ¡Cállate! ¡Vale, dale! ¡Vamos alto, Machel! Rey, izquierda, Rey, izquierda. ¡Casha! 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 ¡Dentro! ¡Casha, adentro! ¡Ahí, quieta ahí! ¡No salgas! ¡Casha, quieto! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Fíjalo! 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 ¡Casha! ¡Abajo! ¡Forba! ¡Fá dentro! ¡Fá dentro! ¡Fá dentro! ¡Fá dentro! ¡Égale, salte! ¡Fúbios, quietate! ¡Vá dentro! ¡Tá bleu! ¡Se me lleva, llevas! ¡Casuble, la OTAN! ¡Vá dentro! ¡Fá dentro! ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Está perdiendo la pena, cariño. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.